Sí, más sí. Ah, bueno. Está un poquito bajo el auto, eh. Vamos a ver si lo podemos avanzar. Sí. Sí, realmente está un poquito bajo. A ver. Sí. Sí. Y bueno, vos querés decirlo, ¿vamos a llevar? Sí, otro no queda. Claro. Y bueno, vamos a darle, qué sé yo. A ver cómo vamos a inventar. Vos filmá y yo laburo. Dale. Creo que arrancó. Listo. Pero, este vehículo viene con suspensión neumática, eh. Así que cuando los vehículos se quedan sin aire o rompen una manguera, la suspensión le queda bajo. Así que ahí está el secreto. Auxiliarlo. Sin que toque acá. Y sin que toque allá. Muy bien. Vea, revisión del cliente. Mirá cómo se bajó. ¿Qué pudo haber roto? ¿La justilla? No. Está roto el amortiguador. Ah, el amortiguador. Sí. Y encima la neumática, ¿no? Sí. Se salió del lugar el amortiguador. Bueno, obviamente que el coche está bajo, pero como pararte de mágica, le vamos a inflar la rueda, le vamos a inflar la suspensión, ¿no? Eso vamos a inflar, vamos a subir la parte del eje trasero. ¡Gracias!